Una jornada muy linda, en lo personal muy contento porque también desde los niños y desde la parte de los docentes y los maestros veo que se ha tomado conciencia y se ha comprendido todo el trabajo que se ha venido haciendo en cuanto al tema de toda la limpieza y todo esto que como yo digo siempre, no tengo ninguna duda que un parque que arranca en la Quinta Medina y sigue todo por el Teatro Verano, el Parque San Carlos y termina allá, no debe haber en todo el país un lugar tan hermoso como todo esto y bueno, creo que se ha comprendido en gran parte de la sociedad cuál era el fin de todo esto y acá por ejemplo rematamos como una perimetral que se hizo nueva, todo este entorno que se ha logrado recuperar bueno, con esta entrada aquí a la Alameda que creo que es muy importante, jerarquiza toda esta zona y jerarquiza también nuestra ciudad al estar en todas sus entradas, en todo su acceso, limpio, prolijo y bueno, muy contento y la verdad, sobre todo por los niños, ver la alegría que tenían el otro día cuando estuvieron en una jornada de limpieza y ahora en esto es bueno que se vaya tomando conciencia y ver el fin de todas estas cosas, creo que es muy importante y como dije me siento la verdad que reconfortado ya estamos coordinando con gestión ambiental, con la intendencia, van a venir una gran cantidad de árboles autóctonos y bueno, vamos a seguir con este plan de recuperación de espacio y bueno, en este entorno aquí recuperación también de, que en definitiva acá no teníamos plantación de árboles, no había árboles bueno, ahora sí vamos a plantar árboles autóctonos y enjardinar todo esto como se merece Intendencia de Maldonado, construyendo futuro